Y dale lento a ti un yo de coquito y como dice Fonsi, mamá dale de pasito Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres mi escabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecho que estoy caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' la agua pa' que vea que rico se siente Vamos a tropical toda la costa, chichorral, chichorro, chichorro Preparamos para darnos una medalla bien fría pa' matar la sequía Un poco de Bob Marley, trajito de sangría Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres mi escabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Chichorral, 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 chichorral Gracias.